El querido, nunca bien ponderado, Pablo Moyano. Buenos días, Pablo. A este loco dos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Pablo? Ahí te vimos en la mesa que concitó el presidente del Partido Justicialista. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se dio? Contanos un poco. Lo que se pueda. Bueno, creo que era una necesidad, ¿no? Que veníamos reclamándole al presidente del PJ Nacional la necesidad de estar en una mesa todos los que integramos el Frente de Todos. Desde el movimiento social, desde el movimiento obrero, los gobernadores, los intendentes, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, y los tres sectores, ¿no? El masismo, el kirchnerismo y, bueno, el sector del presidente. Creo que fue una reunión muy importante. Se debatió, se habló de todos los temas que hoy están aquejando a millones de argentinos. Y, bueno, creo que el resumen se dio en el documento, ¿no? Seguir la unidad del Frente de Todos, denunciar la proscripción que hay sobre Cristina Fernández de Kirchner, mantener las pasos y, bueno, presentar un programa para el próximo gobierno que sí o sí tiene que ser peronista para ir resolviéndole los problemas que hoy sufren millones de argentinos. Creo que fue importante. Ojalá, ojalá que se continúe. Hay un compromiso muy importante de todos los que participamos de trabajar, de militar, de salir a la calle, de estar con los laburantes para seguir insistiendo que la derecha no tiene que volver nunca más a gobernar nuestro país. Para nosotros es importante que vos estés allí, porque vos sabés que para nosotros sos un referente de gran confianza, digamos, confiabilidad, no me refiero a la próxima, a la cercanía con vos, que hace mucho que no nos vemos, pero sí a cómo nos sentimos representados por camioneros, por toda la trayectoria de tu padre, y por tu propia lucha que has logrado escalar a la secretaría compartida de la CGT. También no nos es ajeno el pensamiento de que una de las cosas que sucedieron en este caso en contra del campo popular en Chile fue la enorme incidencia de los camioneros en parar el país cuando decidían hacerlo. Se frena todo allí. Así que, bueno, naturalmente estuviste invitado, formaste parte como representación no sólo de camioneros, sino de la CGT, pero también las decisiones que se toman en conjunto con vos aseguran la gobernabilidad desde el punto de vista peronista, desde el punto de vista del poder de los fondos buitren y de las apetencias de Estados Unidos, ¿no? No, por supuesto. Por más que esta mesa se discutió un tema, uno también planteó todavía lo que falta, ¿no? Creo que fue una muy buena noticia, que yo la venía reclamando hace tiempo, que las asignaciones familiares por hijo o hija se ha abarcado muchísimo más trabajadores que van a cobrar ese beneficio, cerca de 600.000 trabajadores. Estamos pidiendo que se elimine de una vez por todas el impuesto a la ganancia. Y, bueno, pedirle nuevamente al Ministro de Economía que siga esforzándose, que nuestro gremio y muchos gremios vamos a estar controlando esa cantidad que tienen los empresarios de remarcar precios. Vos acordate que hace más o menos un mes cuando nosotros colaboramos con el gobierno para denunciar a los grandes supermercados cómo esconden la mercadería, cómo esconden los productos alimentarios para remarcar, para especular. Y, bueno, creo que es un trabajo que tenemos que hacer los militantes, los trabajadores, para ponerle un freno a lo que hoy es el problema mayor que afronta el gobierno que es la inflación. De ese sector, quedate tranquilo, que vamos a estar nosotros no solamente apoyando a nuestro gobierno, sino también exigirle lo que falta todavía para que los argentinos vivan un poco mejor. También advertimos la importancia que tiene todo el área sindical en Argentina por su tradición con el peronismo y también, más allá de los gremios que se acercan más a los empresarios o que tratan de obtener su favor al menos personal, cuando nosotros nos sentimos que están ustedes, que está Piñanelli, que está La Bancaria, que están Los Gráficos, en fin, que están El Cuero, tantos sectores, Plaini. Quiero decirte que para nosotros eso a veces es mucho más representante del peronismo que los sectores políticos. Bueno, los compañeros que nombraste y muchísimos más, somos los que los primeros en salir a la calle cuando empezó a llevar una política básicamente en contra de los trabajadores, el macrismo. Hoy, después de seis años, seguimos unidos y seguramente, si Dios no quiera, llega a ganar a la derecha, vamos a ser los mismos que vamos a salir a la calle en rechazo de un modelo económico que ya no lo esconden, sino ya antes te están diciendo que te van a sacar la indemnización, que van a privatizar a las empresas del Estado, lo que eso va a dejar a miles de trabajadores en la calle, que con una reforma laboral, que vienen con una reforma previsional, bueno, van a venir con una política básicamente en contra de los laburantes. Bueno, este sector que vos nombraste seguramente vamos a ser los primeros en salir a la calle cuando que vos le retrasas, Dios no quiera, si te llega a gobernar una Burrich, un Macri, un Milley, que más allá de las amenazas que van y presos, que acá no se va a poder protestar, vamos a seguir insistiendo en la defensa del modelo sindical, en defensa de las paritarias, en defensa de un trabajo digno. Eso, quedate tranquilo que va a ser así. Me gusta cuando te plantás, porque hicieron referencia a que ustedes iban a controlar los precios en los supermercados como un gesto de violencia. La danzada tuvieron un mes, yo estaba con mis hijos, con mi hijo afuera, la vacación y leía, digo, no pueden ser las barbaridades, no solamente los políticos, sino colegas tuyos de TN, de Clarín, de la... Los turistas que decían, ¿no? Había leído en un artículo del diario Perfil que me lo habían pasado y decía los delegados de camioneros van a actuar como una fuerza de choque de Putin en la guerra de... ¿Cómo que iba a montar el supermercado con los palos, con fierro? La mamada. Ahí no se podría... Hay impuesto... Hay impuesto para todo. Impuesto para los boludos. No, 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 no se puede instrumentar porque las danzadas... Habría que presentar un proyecto. Sería la mayor recaudación de la historia. Sí, como dice el dicho, los boludos y las hormigas nunca se van a terminar, ¿no? Vos fíjate, vos fíjate, todos los centros de distribución de Coto, de Carrefour, de Día por Cien, todos los grandes supermercados, ahí trabajan los trabajadores de la logística de camioneros, son laburantes, no son patobicas, como decían, son laburantes y ahí se les informaba a los inspectores de la Secretaría de Comercio diciendo, salieron 10 camiones, ponele de harina a un supermercado, ¿por qué esos 10 camiones? Solamente llegan dos camiones a las góndolas. Y bueno, los otros 8 camiones lo esconden, lo encanutan y después sirven para especular o remarcar. Ese es el laburo que solamente habían hecho los trabajadores camioneros. Bueno, después se armó lo que se armó, pero creo que fue un gesto importante de nuestra organización para, por todas, desenmascarar a estos tipos, ¿no? Que firman un convenio con masa y después te hacen todo lo contrario. Quedó expuesto quiénes son los supermercados. Por eso, los trabajadores camioneros que transportan los productos lácteos, que es una de las mercaderías que más se encanutan, igual que las gaseosas, igual que el agua, bueno, creo que quedó demostrado cómo esta gente especula. Y todos los empleados que tienen son informales, son todos extranjeros que no tan fijos como empleados. Sí, sí, sí. Por eso yo siempre digo la voracidad de estos tipos para ganar lo hicieron en la pandemia, lo hicieron en este contexto mundial de guerra. Bueno, los tipos quieren ganar ellos, ¿no? A costa de perjudicar a millones de argentinos que les sacan un plato de comida. Porque vos vas a los supermercados con una verdulería, ¿cómo remarcan todos los días? La verdad que te da bronca, ¿no? Y bueno, te atacan a nuestro gobierno desde la Corte Suprema, te atacan desde los medios de comunicación, te ataca a través de los empresarios, estos tipos que te estoy diciendo. Bueno, contra todo eso tenemos que luchar en nuestro gobierno. Por eso fue muy importante, volviendo a la primera pregunta, esa reunión de todos los sectores del peronismo. no nos podemos permitir que más allá de las diferencias que tenemos porque existen, darle la posibilidad a que estos tipos vuelvan nuevamente a gobernar. Igual ellos te han hecho pelota, ¿no? Vos los ves, la división, se pelean a ver quién es más gorila que el otro, ¿no? concursos de volviendo preso, el otro dice, no, yo te mando bala, bueno, ese es el eslogan que tiene, no plantean cómo van a pagar la deuda que ellos contrajeron, cómo van a bajar la inflación, qué van a hacer con los laburantes, bueno, eso sí lo dicen, una reforma laboral. Contra eso hay que pelear y por eso celebro yo la reunión del día jueves. Y hoy en las góndolas se ve la remarcación, el pan dulce que en las fiestas valía 1300 pesos lo están rematando a 200 pesos porque le quedó todo. Sí, por supuesto, pero hay otras cosas, hay otras cosas, soy Nora, por ejemplo, ahora han desaparecido los pomelos, no hay pomelos, y cuando, y por ejemplo, mi verdulero no los compra porque dice que están a mil pesos, pero a mí en una pequeña, en un pequeño negocio de la calle Maipú porque yo cuando voy a trabajar, no, me pidieron 1800 pesos por un kilo de pomelo, 1800 pesos, y el coto esta semana los tenía en promoción a 544 pesos, o 494 pesos, pero nunca aparecieron en la góndola. Estaba el precio, no más. Estaba el precio. Y bueno, y bueno, es increíble. Las bananas cuando se les pone en negra la ponen a 200 pesos, pero si no te la cobran 400, y te la venden por kilo, nosotros la comprábamos por docena cuando eran chicas. Y bueno, fíjate, entonces, no está mal lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo entencanuntan a la mercadilla? La mercadería. Totalmente, totalmente. Pero eso apareció en la revista impreso el precio ese que estoy diciendo, y nunca apareció en la góndola. Yo siempre, yo hablo con ejemplos porque yo estoy con los laburantes, no es que me la cuentan o leo de estadísticas. Un camión de Sanco o de la Serenísima, los mismos compañeros te dicen, te vienen el camión por la mitad de mercadería, llegamos a destino, un supermercado X para no hacerle propaganda a estos tipos, te llegan y porque si bajo mil yogures doscientos van a a la heladera, o la leche o la manteca. Bueno, el producto, vos me pusiste el ejemplo del pomero, yo te pongo un ejemplo de la gaseosa, de la leche, de la harina, de la polenta, bueno, así estamos, ¿no? Por eso, a veces, yo a veces uno se calienta porque somos así, somos peronistas, porque el gobierno no tomaba otras medidas en su momento. multalo, viejo, clausuralo, exponelo. Y bueno, pero esas dos empresas lácteas que nombraste son las que envasan todas las marcas de leche. Sí, 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 sí. Pablo, ¿sentiste la presencia de Cristina en la reunión? Sí, bueno, fue uno de los ejes centrales, ¿no? Creo que la totalidad estuvo de acuerdo, incluso salió en el documento de que había que hacer un documento de rechazo de la progresión. Bueno, Máximo fue también, fue bastante claro. Lo importante es discutir, ya no los dirigentes, nadie puede discutir que los candidatos naturales del peronismo si no es Cristina o es Massa o es el mismo Alberto o puede ser Daniel Scioli que también se está hablando. Lo importante es que se le va a presentar a la sociedad. Estamos viviendo tres o cuatro meses que se juega el destino de este proyecto y el destino del país. Si Sergio puede llegar a ir bajando progresivamente la inflación, creo que vamos a ser nuevamente competitivos para las próximas elecciones, ¿no? Son momentos justos. Este es el momento de tres meses donde nos jugamos el proyecto del país porque sabemos que lo del frente va a ser de terror. Y bueno, por supuesto, la presencia de Cristina se habló en la mesa. Después quedará en la decisión de ella si revela su situación. Pero mientras tanto tenemos que ir ya hablando del proyecto del país y de los candidatos o las candidatas que pueden surgir para las próximas pasas. Sí, vos sabés que yo estoy en Soberanos con Mariotto, con Amado, con... Alicia Castro y otros compañeros, Mepo Yardinella, etcétera. Y la verdad que la definición comienza a ser que a quien más odia el enemigo de la patria es a Cristina. Así que, sin duda, si ella lo decidiera sería una referente con mucha representatividad, ¿no? Por supuesto, nadie puede negar los años que estuvo en el gobierno y lo que representa fundamentalmente es para el sector más bajo, ¿no? Que fue lo que más fueron beneficiados de su gobierno. Y bueno, esperemos, esperemos, uno no quiere presionar, uno no es nadie como para decirle que tiene que ser. Bueno, yo creo que es una decisión propia y ya sabrá, ¿no? en su momento cuando decida por sí o por no. Pero te vuelvo a reiterar, tenemos que seguir trabajando para, si no es ella, buscar el mejor dirigente por consenso o a través de una PASO para defender este proyecto del país. Pablo, recién hablábamos con Eduardo Vidore y nos describía la situación en Perú y hablaba de una gran diferencia la clase media argentina es notablemente visible contra lo que pasa en Perú donde no habría esa clase media. Y yo pensaba que la otra gran diferencia y la enorme diferencia o la diferencia que nos garantiza otra clase de vida es nuestra organización sindical. te pido no sé una opinión o certificarme esto o no. Bueno, lo de Perú habrá que decir durante los últimos años y no puedes entender ¿no? cómo la sociedad de Perú va cambiando de un extremo al otro y no hay presidente que aguante el mandato. Yo he hablado con trabajadores sindicales de allá de Perú y bueno el modelo sindical por supuesto no es en la Argentina hay una disgregación y hay una diferencia social muy marcada y respecto a las organizaciones sindicales me dijiste sí, claro bueno, creo que ese ataque de la derecha y fundamentalmente los empresarios que constantemente atacan más allá de los dirigentes porque estamos de paso el objetivo de ellos es atacar a los laburantes yo creo que si llegan a ganar lo primero que van a hacer es limitar los derechos a huelga disciplinar metiendo en cana a dos o tres dirigentes como para decir si hacen algo este es el resultado pero bueno el movimiento sindical uno que tiene la posibilidad de viajar a distintos congresos del transporte a nivel mundial y el reconocimiento no lo pueden entender como el movimiento obrero más allá de la diferencia es el la muralla para contener todos estos ataques a las derechas más allá de las divisiones nuestras bueno cuando tocan a un laburante la gran mayoría de los dirigentes estamos defendiendo esos convenios colectivos de trabajo trabajo digno trabajo en blanco las paritarias bueno y eso es la obsesión que tienen estos dirigentes de derecha de constantemente atacar a sus dirigentes lo confesó Macri creo que comenzó Macri cuando quiere llevar adelante la reforma laboral los compañeros que nombró Martín fuimos los pocos que salimos a la calle bueno Palazzo Yasky era un grupo pequeño pero con muchísimos laburantes hicimos la primera marcha del congreso y ahí comenzó una etapa de movilizaciones y un ataque hacia aquellos dirigentes que veníamos denunciando un modelo económico que venía a basar ya los derechos de los laburantes y bueno después pasó lo que pasó las causas pedidos de detención todo eso que arruinó el macrimo y tenemos que convencer a los laburantes yo salgo a las empresas muchos dirige Paco Marguil que también hablando con los trabajadores que más allá de la bronca de la inflación del aumento de precios que es lógico normal pero mucho peor vamos a estar si llegan a ganar estos tipos vos te crees que llegan a ganar ni los quiero nombrar si llegan a ganar la derecha vamos a estar discutiendo un punto más de paritaria un bono una suma fija vamos a estar discutiendo defender los puestos de trabajo la libertad de muchos dirigentes o delegados y vienen por eso para querer disciplinarte y avanzar con una reforma laboral en contra de los trabajadores y bueno ustedes son los defensores de las banderas que les legó el general Perón y tienen que hacerlo a muerte por supuesto por eso el ataque permanente y fundamentalmente hacia nuestra organización porque creo que somos la última muralla de contención de defensa de los derechos de los trabajadores yo hablo con los dirigentes del transporte de Brasil está todo dividido hubo una reforma laboral donde se dividieron todos los sindicatos son sindicatos por empresa lo mismo pasó en Chile lo mismo pasó en otros países de América el único modelo sindical de defensa de movilización y de poder por supuesto tiene poder el movimiento sindical es acá en Argentina y es el objetivo de la derecha Pablo Moyano muchísimas gracias por esta entrevista sabés que te queremos mucho valoramos mucho tu perfil tu historia tu familia en la defensa de los derechos de los argentinos en la defensa de la patria así que seguimos todo tu camino estamos muy atentos a lo que haces y lo que decís y también a tu a tu este poca poca importancia que te das en el sentido de tener una responsabilidad pública muy grande como te vemos nosotros tu modestia así que no sé está bien que seas modesto también eso es un valor pero este estamos seguros que serías la persona indicada cuando las cosas vengan torcidas y también que vas a tener una importancia muy grande enderezando con otros compañeros las cosas como están dándose así que te agradecemos la nota te mandamos un fuerte abrazo un cariño a los hermanos y a papá con todo nuestro cariño bueno gracias Martín a ver si un día te tomamos un café y saludo ahí a todos los compañeros y compañeras un abrazo muchas gracias la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad un abrazo un abrazo la mañana